Bueno, pues nuevo juego, nueva campaña y en esta ocasión va a ser la campaña de este juego del Until Dawn Hasta que amanezca o hasta el amanecer sea traducido Y bueno, la verdad es que no sé mucho sobre este juego Me llamó mucho la atención de qué trata, de qué va Y no he querido desvelar mucho más, no he querido desvelarme mucho más por eso Porque además este juego, lo importante, según parece, es la historia en sí No he querido spoilearme mucho Y simplemente sé eso, que el argumento, bueno, que me llamó mucho la atención Y cuando conocí el argumento me apeteció mucho jugar a este juego Porque me parece original, me parece que tiene muy buena pinta Y podría ser un juego de esos que me gustan mucho Y con, bueno, el argumento, lo que me llamó la atención es que es un parece va de Un grupo de jóvenes que van a una cabaña Y el objetivo del juego es aguantar hasta el amanecer Como el propio título indica Aguantar eso vivo, imagino, hasta el amanecer Y mientras pues ir investigando y tal, imagino, no sé Y de hecho, no estoy... Creo que el argumento es ese, vamos Porque como digo, tampoco he querido ahondar mucho No he querido desvelarme o spoilearme nada Y de hecho, vi un poco el trailer Que lo vi así muy cinematográfico Rollo con película de terror totalmente Y lo que vi me gustó mucho De hecho, ni siquiera acabé de ver el trailer Por eso, porque no quería spoilearme nada Y lo que vi y lo que sé sobre este juego Ya me llamó suficientemente la atención Como para que querer jugarlo Y bueno, imagino que será rollo aventura gráfica No sé si tendrá acción O tendrá poca acción o mucha acción No lo sé, imagino que más bien Eso será tipo aventura gráfica Sé también que las decisiones que tomas Tienen sus consecuencias Que eso es importante y eso mola Que las decisiones que tomas Pues eso, tienen sus consecuencias En cómo continúa la trama Cómo continúa la historia Y imagino que habrá varios finales alternativos Y bueno, pinta eso Como una aventura de película de terror total Y pinta muy bien Y yo creo que eso Tiene, por lo menos es algo fresco No es el típico juego Y yo creo que podría estar muy bien Que podría ser un gran juego Así que sin más voy a Voy a probarlo Voy a Vale Estaba mirando a ver si tenía activado Los subtítulos Vale, pues voy a Como digo, voy a empezarlo ya Nueva historia Y a ver qué tal Vale, esto del efecto mariposa Imagino que es eso Lo que hace es Tiene sus consecuencias En la historia Eso imagino que de hecho le da Cierta rejugabilidad Al final al juego Bueno, cierta o bastante rejugabilidad Tus acciones Determinan el desarrollo de la historia Mola Vale, voy a saber si no Acabamos trinchados por el asesino Que imagino que habrá un asesino No lo tengo No lo sé tampoco Pero si es rollo Peribola de terror Dios mío No me puedo creer Que lo hayas hecho Chicos, nos parece que esto es un poquito Ah, venga Oh, tía Ya te vale, tía No hace culpa suya Haberse enamorado de Mike Ya le lleva tiempo metiéndole fichas Solo quiero proteger a Em Aunque sea delegado de clase No es de uso público Mike es mío Em No soy el hombre de nadie Lo que tú digas, querido Hanna Hanna Montana Que están puteándola, ¿no? Gastándole una broma Sí, sí Ah, mira si Ya empezó Ya empezó, ya empezó la cosa Ah, pues los gráficos están de puta madre La verdad está muy bien X Tutorial Pulsa y mantiene R2 Para coger la nota Tutorial Mantiene R2 Y usa el joystick derecho Para inspeccionar los objetos Hanna, estás buenísima con esa ropa Pero seguro que estás todavía más buena sin ella Ven a la habitación de invitados a las dos Besos, Mike Madre mía ¿Y ahora en qué se ha metido la boba de nuestra hermana? Ah Tendríamos que decirle algo Vale Vale Pues sí, es rollo aventura gráfica Y eso pinta bien Eso me apetecía Ahora una aventura gráfica Vale, estos Están dormidos aquí No puedo despertarlos de nada Vale, ¿esto qué es? Efecto mariposa L1 R1 Las gemelas Personaje Beth Rasgos del personaje Relaciones Sinceridad Caridad Gracia Valentía Romanticismo Curiosidad Ashley Chris Emily Hannah Jess Josh Matt Mike Sam Relaciones Ah, vale ¿Con quién tiene más relación? Con la Hannah esa y con Josh Pues a Hannah esa es a la que están puteando Objetivo actual Descubre qué hacen los demás Pista no encontrada Vale 12 días de los tontes Negro muerte La posible muerte de la persona que lo encuentre Las tribus indígenas Esto que mierda es Ah, vale Efecto mariposo No es asunto tuyo Ratas con colas peludas Ejemplo de descripción ¿De qué lado estás? ¿Es su héroe? ¿Para más tarde? Esto me imagino que son todas las Decisiones Que influyen en la historia No sé Vale De momento voy a seguir por aquí Descubre dónde están Todos Es el objetivo Pues estos Dos de aquí Aquí Sobando Tutorial Sello y stick derecho Para mirar a tu alrededor Los objetos con un brillo Se pueden inspeccionar Vale Este es el brillo de la nota Se supone Sí Esto ya lo he inspeccionado Me alegra verte Puede que tengamos que ir poco a poco Ya sabes Enrollarnos Y luego ver qué pasa Eso es ir poco a poco Dios mío Se está quitando la camiseta ¿Qué? Oh Dios mío Mar ¿Qué estás haciendo aquí? Lo Hanna Lo siento Hanna Se nos ha ido de las manos No hay una Una broma tonta Ah Ah Sores todos unos idiotas ¿Lo sabíais? Hanna Es el joystick derecho Para elegir Para elegir ¿Qué? Buscar al resto Despertar a Joss Espera Con el Joss este Tiene mucha relación Me ha parecido ver Antes Eso como lo miraba Así No ¿Cómo miraba eso? Bueno Voy a despertar al Joss este Al Joss este Que creo que me ha parecido ver Que tenía mucha relación con él Joss Joss Mierda Chicos Hay alguien fuera ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Hanna? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? No es nada No lleva bien las bromas Era solo una broma Han ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña ¿Ves? No iba en serio ¡Sois idiotas! ¡Hanna! ¡Hanna! ¿Crees Que deberíamos seguirla? Me parece que eres La última persona del mundo La que quiere ver ¿Sabes? Debería pulso el botón de acción Al correcto Desde que se acabe el tiempo Rápida Segura La segura La segura Mejor ¿No? Que solo falta Pardonar Seguir el ruido Seguir las huellas Las huellas mejor ¿No? Que serán de la vía Esta Muy buena Joder Mierda 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 Joder Joder Hanna ¿Dónde estás? Tutorial Usa el panel táctil Tal y como se indica A tu opción de estado Puede ser el joystick derecho Para ir al lab de luz Pues no veo nada Ah vale Que puedo moverme Hay huellas Huellas en el suelo Esto se supone Que no es de ciervos Aunque son un poco grandes Para ser de la hermana De la fiesta Hombre Hola 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 Aquí hay algo ¿No? Si De hecho Está abriendo R2 Totem de la muerte ¿Eso qué es? Como una premonición O algo así Pues vale Son bares Las huellas estas Las voy dejando yo ¿Qué ha sido eso? Ah Una llamarada De... Hanna Hanna Hola Hola Hanna Hanna Tiego Debes de estar congelada Toma Coge mi abrigo Soy una idiota Soy tonta Hanna ¿Ves? Ya puedo empezar acá ¿Ves? Me da bien Me da bien Que esta vez me es van bien Hanna 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 Oh Dios mío No No Joder No 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 Joder ¡JB! ¡No! ¡Aguanta! Llevar las llamas el tío, ¿eh? Sueltala a Hannah, sueltale. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bane! Antes de comenzar, quiero asegurarme de que entiendes muy bien varias cuestiones Lo del año pasado es inalterable El pasado está fuera de nuestro control Tienes que hacer esto para poder pasar página Pero la libertad está en esta revelación Todo lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante abrirá puertas En el futuro Quiero que lo recuerdes y no debes olvidarlo mientras juegas a tu juego Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean Esta de puta madre hecha las vacaciones y eso no Te comprometes a participar en este juego Eso es importante Te ayudaré durante el proceso A veces, esas cosas pueden resultar un tanto siniestras Incluso terroríficas Pero yo estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas Siempre encuentres un modo de superarlas ¿Qué alivia? Muy bien Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo Puedes coger la tarjeta Y observar la imagen del reverso Dime qué sientes al verla Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo Vale, y la cojo Vale, ya está Y dime ¿Qué has sentido al ver esa imagen? Recuerda con sinceridad Me inquieta me hace feliz Me inquieta el espantapájaros Bien, la sinceridad es buena ¿Por qué razón te sientes ahora con tanta incomodidad? Porque hablas como un robot El espantapájaros Ya veo Ya veo Pongamos Que el espantapájaros no estaba Y ¿Te sentirías mal si permanecieras allí durante un periodo de tiempo? Una semana Por ejemplo Hombre, y aunque estuviese el espantapájaros también Vamos Que estén este Me da lo mismo Parece un sitio de mierda Si le voy a decir que claro No importa Ah, bueno Que le he dicho claro Que sí que pasaría una semana Pero yo quería decirle que no Ah ¿Qué pasaría? Vamos Que es un sitio Parece un sitio de mierda Pero no porque me inquieta Sino Porque No sé Parece una chaula de mierda Ah Pues no me importaría la verdad Así Que el espantapájaros te da miedo Y aún así parece que no tienes para nada en cuenta lo sobrenatural Sospecho que alguien No está diciendo toda la verdad Hemos acabado Investigaremos este asunto con mayor profundidad la próxima vez ¿Vale? Y si vamos a esquiar el El puto Parece el robot Parece el robot ese de la guerra de las galaxias El 7 es peor ¿Vale? A ver, a ver, a ver Won't you spare me over a time Won't you spare me over a time Tiene buena pinta los juegos, pinta bien. Tiene buena pinta los juegos, pinta bien. Tiene buena pinta los juegos, pinta bien. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Marty. Gracias por venir, Annie. Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington, en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Buenas, amigos y seguidores. Vale, volvamos a empezar. Vale. Hola, saludos, amigos y seguidores. Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año. Bueno, para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Vale, dejadme tratar ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca recordaremos en honor a que han desaparecido. Porque además, por culpa de esto, además. Venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable. Eso es muy respetuoso con su recuerdo, sí. En vez de buscarlas... Leave the vine and leave it cold dead. Oh, dead. Won't you spare me over till another? Yeah. No, no science. Amy 2.